Buenas tardes, para el día de hoy la charla consiste en ecografía en el enfoque del paciente con disnea. Mi nombre es Nicolás Ardila Castañeda, residente de medicina interna y el día de hoy me acompaña Mateo Zapata Naran, residente de radiología. Nuestros asesores fueron el doctor Alejandro Hernández, médico internista de la Universidad de Antioquia y la doctora Milena Alcázar Patermina, médica radióloga de la Universidad de Antioquia. El contenido de esta charla consta en unas generalidades, la técnica de la ecografía, especialmente el POCUS, los principios físicos y los artefactos que nos permiten hacer diagnósticos diferenciales, la utilidad de esta técnica en los diferentes escenarios clínicos y información sobre evidencia basado en la guía de práctica clínica del Colegio Americano de Médicos y para cerrar unas conclusiones. La disnea es definida como una experiencia subjetiva y angustiosa dificultad para respirar y es responsable de aproximadamente un millón de visitas anuales al departamento de emergencias. Dentro del abordaje de los pacientes con disnea puede existir un reto muy importante ya que tiene diversas etiologías y algunas de ellas son amenazantes para la vida y por ende requieren de una intervención oportuna. Para el abordaje del paciente con disnea tenemos una ruta diagnóstica convencional que se compone del interrogatorio, el examen físico, los laboratorios según la teología que se sospeche e imágenes del tórax, tales como radiografía, angiotomografía y TAC de tórax. El POCUS en los últimos años es una herramienta que ha tomado auge dado su fácil acceso a la posibilidad de poderlo utilizar en la cabecera del paciente y su bajo costo para el sistema de salud. Dentro de las ventajas de esta herramienta están que tiene una buena sensibilidad comparada con otras herramientas como la radiografía de tórax, teniendo alcanzar una sensibilidad de hasta el 96% dependiendo de la patología que se esté sospechando. Además, es una técnica libre de radiación que tiene buena precisión para realizar diagnósticos de patologías como neumonía, derrama pleural, edema pulmonar, neumotórax, asma, EPOC, tromboembolismo pulmonar e insuficiencia cardíaca. Además, dado a que se puede realizar a la cabecera del paciente, es una técnica útil en el contexto de pacientes críticos y en unidades de alta dependencia y también puede servir como guía para la realización de procedimientos tales como biopsias y toracosentesis. Dentro de sus limitaciones está que es una técnica que requiere un entrenamiento para poder ejecutarla de una manera correcta, que es operador dependiente, que comparada con otras técnicas como la radiografía de tórax, puede tomar un tiempo mayor para la realización porque dependiendo de la complejidad del paciente y de la patología que se esté sospechando, puede tomar un tiempo de hasta 20 minutos en su realización. Y los hallazgos están un poco limitados en cuanto a su especificidad, ya que pueden encontrarse en varias patologías. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya como mencionó Nicolás, mi nombre es Mateo Zapata, yo soy residente de radiología de la Universidad de Antioquia. Antes vamos a hablar un poquito sobre la técnica al momento de realizar la ecografía de tórax en el paciente. Bueno, para este tema, digamos que hay varias guías, hay varias guías de varios grupos de investigación que han intentado realizar una aproximación ecográfica a los pacientes independiente de la patología en la cual se esté pensando e independiente del estado del paciente. Pues esta que estamos presentando el día de hoy es más enfocada que al paciente con disnea. Entonces al momento de realizar la ecografía de nuestro paciente, tenemos que realizar pues obviamente un abordaje del tórax de forma bilateral. Vamos a realizar abordajes anterior, lateral y posterior. Debemos realizar cortes transversales y longitudinales y además apoyarnos en abordajes subcostales e intercostales. El paciente lo debemos ubicar en decúbito supino o incluso en decúbito prono si las condiciones del paciente lo permiten o pues lo podemos hacer también sentado igualmente si las condiciones del paciente lo permiten, especialmente para los abordajes posteriores. Podemos utilizar básicamente tres transductores. Está el transductor de baja frecuencia o el convexo, el de alta frecuencia o lineal, que nos va a ayudar sobre todo cuando estemos sospechando patologías que estén muy superficiales. Recordemos que este transductor nos ayuda un poquito a caracterizar mejor las lesiones. Perdemos un poquito de profundidad pero nos ayuda a caracterizar mejor las lesiones. Nos podemos ayudar o nos sirve también mucho en los pacientes pediátricos o cuando estemos sospechando que el paciente esté cursando con un neumotórax. Para el abordaje de las cámaras cardíacas o el abordaje cardíaco utilizamos el transductor sectorial. Es muy importante que el transductor siempre esté perpendicular a la piel y nos podemos ayudar o apoyar con el Doppler para el enfoque de los pacientes con acceso o con empiegas que también nos va a ayudar mucho. Acá en la imagen vemos lo que ya les mencioné, los tres transductores que podemos utilizar y los abordajes que nos van a ayudar para visualizar las múltiples etiologías que vamos a buscar en los pacientes. Vamos a hablar un poquito de principios físicos y artefactos. Es muy importante tener en cuenta que la física ecográfica pulmonar está basada principalmente en artefactos. Aunque patologías como la consolidación, el derrame se pueden visualizar directamente. Tanto las complicaciones de la consolidación neumónica como el empiema y el absceso también se pueden visualizar de forma directa y no dependen de los artefactos. Básicamente los artefactos en ultrasonido pues tenemos que tener en cuenta que son imágenes que no son reales, que resultan de la alteración en el haz del ultrasonido a medida que va atravesando los seguidos del cuerpo y se producen digamos que al momento de atravesar diferentes estructuras que tienen propiedades muy diversas y que no forman parte de la anatomía real de nuestro paciente. A tener en cuenta pues muy importante el artefacto de línea A que básicamente nos va a mostrar o lo vamos a observar en un paciente que tenga un pulmón con aire en su interior. El artefacto de línea A es un artefacto de reverberación horizontal. Digamos que básicamente este artefacto se visualiza como unas imágenes hiper ecogénicas que son paralelas y perpendiculares a las de ultrasonido que se van desvaneciendo digamos que en la parte en la cual está ubicada en la parte aireada. Como vemos en la imagen de la derecha pues ahí está la ubicación del transductor y como vemos en las imágenes por ultrasonido la parte más superior es la zona más anterior del paciente, la parte inferior la más posterior, vemos el apiartido celular subcutáneo, vemos los arcos costales en forma circular y la línea más hiperecogénica justo abajo de ellos es la línea pleural y vemos como esas líneas hiperecogénicas paralelas se van formando y se van desvaneciendo a medida que va bajando en ambas imágenes. Adicional a esto tener en cuenta como se ve un paciente que tiene un deslizamiento pulmonar normal, en este vamos a utilizar tanto el modo M como el modo B, en el modo M vamos a ver un signo que se denomina el signo de la orilla de mar que es el que vemos en la imagen de la derecha donde vemos que por encima de la línea pleural que es la línea que está entre las dos flechas negras, vemos que en el tercio superior de la imagen del lado derecho, por encima de él hay un patrón estratificado de los tejidos blandos que obviamente son inmóviles y por debajo vemos un patrón arenoso que lo que indica es el deslizamiento pulmonar normal, indicando pues el gas alveolar. Cuando nosotros observamos este patrón inmediatamente en el modo M podemos descartar que el paciente esté cursando con un neumotórax como vamos a ver un poquito más adelante. Estas dos características de la línea sumada a un deslizamiento pulmonar normal nos hablan de una ecografía pulmonar normal. ¿Listo? No sé si se está reproduciendo ahí el video. Así es como se debe ver el deslizamiento pulmonar normal en el video que estamos observando ahí en la parte inferior derecha de la diapositiva. Bueno, vamos a hablar entonces de utilidad. Acá vamos a ver varias ideologías. Van a ver que tiene un enfoque un poquito más hacia el tema pulmonar y al último, pues algunas consideraciones en el cardíaco. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de engruzamiento intersticial, básicamente de edema pulmonar o de fibrosis pulmonar. Tener en cuenta que en estas dos patologías vamos a encontrar un artefacto que se llama un artefacto de línea B o en ala de cometa, un artefacto de línea B, perdón, sí, en ala de cometa, que lo vamos a visualizar como unas líneas hiperecogénicas que van a ser verticales bien definidas, que surgen desde la línea pleural y se van extendiendo hasta la parte inferior de la imagen. Importante tener en cuenta que si vemos estas líneas B surgiendo desde la, por encima de la línea pleural, tenemos que sospechar que el paciente se nos esté confundiendo la imagen con un enfisema subcutáneo. El artefacto de línea B asociado a la ausencia de líneas A, entonces lo vamos a encontrar en los pacientes que tengan algún grado de engruzamiento intersticial. Como vemos en esta imagen, un paciente con edema pulmonar, vemos una correlación entre tomografía y etografía. En la imagen de la izquierda, vemos un corte axial de tomografía que nos muestra un marco de engruzamiento septal de forma bilateral con algún grado de opacidades en vidrio esmerilada. En la imagen del centro vemos cómo se visualizan las imágenes, el artefacto de línea B y la ausencia de las líneas A. Y en el video, pues también vamos a ver cómo se ve en el artefacto de línea B. Ah, pero creo que ahí te adelantaste. Era la diapositiva anterior. Eso. Y ahí en el video vamos a ver claramente cómo se ve en la imagen por ecografía del artefacto de línea B. En cuanto a fibrosis pulmonar, vemos acá en la B un corte axial de una tomografía en un paciente con una lesión por vapeo que muestran consolidaciones bilaterales difusas con engruzamiento intersticial y también opacidades en vidrio esmerilada un poquito más pronunciada. En la imagen del centro vemos también la ecografía y en el video también vamos a ver el artefacto de línea B por ecografía. Es importante tener en cuenta que estas líneas B tienen que cumplir con esos criterios que mencioné al comienzo de las diapositivas anteriores y además que debemos visualizar por lo menos tres líneas B seguiditas para poder hacer el diagnóstico de engruzamiento intersticial en nuestro paciente. La siguiente. Bueno, en cuanto al neumotórax, como mencioné previamente, van a tener básicamente dos características y es la ausencia del desplazamiento pulmonar y en el modo B podemos ver un signo que se llama, el modo M, perdón, podemos ver un signo que se llama el signo del código de barras. Como vemos en las imágenes, está la correlación radiografía, tomografía, ecografía, un paciente con neumotórax espontáneo y como vemos en la imagen del centro, el signo del código de barras es ausencia del desplazamiento pulmonar por debajo de la línea pleural. Aquí están dos vídeos comparativos en el pulmón que está con neumotórax y en el pulmón que está sin neumotórax para que damos la diferencia en cuanto al desplazamiento pulmonar. Vamos a ir la línea más ecuénica de la mitad, de la línea pleural hacia abajo, con el del lado derecho con un adecuado desplazamiento pulmonar, el del lado izquierdo de un paciente con neumotórax sin desplazamiento inferior a la línea pleural. Hay un signo que tiene una especificidad del 100% y que si lo encontramos podemos estar tranquilos en cuanto a la etiología de los hallazgos que tengamos en nuestro paciente y es el denominado punto pulmonar, que es un punto de transición entre el neumotórax y el pulmón normal. Como vemos en la imagen de la derecha, en el modo M, vemos hasta dónde llega el pulmón normal y por debajo de la línea pleural vemos ese patrón arenoso que mencionábamos al comienzo y en la parte más derecha de la imagen vemos el código de barras donde es justo donde comienza el punto pulmonar. Bueno, el derrame pleural, como mencioné previamente, no depende de los artefactos, depende de la visualización directa, digamos que es algo fácil de visualizar. Es muy importante cuando visualicemos un derrame pleural que tengamos en cuenta si es simple o si es complejo. El simple básicamente es el que se vea necoico, digamos que en la parte pendiente del pulmón. El complejo es todo aquel que no cumpla ese patrón. Entonces básicamente vamos a ver detritos, septos o engrosamiento pleural. En estos pacientes pensar en un derrame de origen maligno, crónicos que sea un hemotórax, creo que sea un empidema. La ecografía ofrece un beneficio adicional en cuanto a los pacientes que tienen el derrame pleural y es que sirve como un día para realizar el drenaje y el estudio o si es de forma terapia. Muy bien, acá vemos dos imágenes de derrame pleural. Vemos la línea hipogénica del diafragma limitando con el hígado y vemos toda esta cantidad de líquido pleural de forma anecoica en el centro. Describen un signo que es el signo de la columna vertebral y es que por el aumento en el volumen del espacio pleural, vemos que esto hace que el cuerpo vertebral se nos vea un poquito más ecogénico porque aumenta la transmisión de las delteraciones. Entonces hace que se vea así como de forma más ecogénica. Dale, por favor, así bien. Acabemos pues otra imagen de un ejemplo de un derrame pleural. Bueno, el enfoque de las infecciones, la ectografía también aporta para visualizar directamente consolidaciones de origen neumónico o para visualizar complicaciones como absceso pulmonar o empidema. Las consolidaciones las vamos a visualizar de forma directa dependiendo de la etapa en la cual esté. Al inicio podemos encontrar unas líneas B vocales por engrosamiento intersticial como en las etapas más controladas de la enfermedad. Posteriormente podemos encontrar una consolidación que vamos a describir un signo que es de la hepatización y también asociado a esto, ausencia de líneas A. Vamos a encontrar también broncograma o sonograma que son pocos ecogénicos al interior del paréntesis. Para la diferenciación entre el absceso pulmonar y el empiema, pues digamos que para lograr adecuadamente esta diferenciación pues no es fácil, siempre será un reto diagnóstico para quien vaya a diferenciarlos. Hay que tener muy presente la clínica del paciente y además de eso, pues tener en cuenta que generalmente los accesos son de paredes más ecogénicas, más gruesas, irregulares, pueden tener una cavidad central que puede ser hipoepoica o anipoica e incluso podemos observar aire en su interior. Los empiemas, por contrario, pues vamos a ver que se van a delimitar más al espacio pleural, las paredes van a ser más lisas, el espesor va a ser un poquito más uniforme y podemos encontrar también que el paréntesis no pulmonar esté desplazado o comprimido como un efecto de masa por parte del empiema. El Doppler nos podría ayudar a diferenciar, pues en algunas ocasiones el absceso puede tener hiperemia o escasa vascularización al Doppler en comparación con el empiema. A ver, por la siguiente. Entonces acá vemos unas imágenes de un paciente con neumonías del lóbulo inferior izquierdo. Vemos la diferencia como la línea diafragmática en el centro y en la parte más izquierda vemos la consolidación y en la parte derecha vemos el paréntesis más plénico. Vemos que se puede, pues, como renejar la cronocidad de ambos, de ambos tejidos. Al igual que en la imagen de la derecha vemos en la mitad de la línea pragmática hacia la parte más derecha del paréntesis más plénico y a la parte izquierda una consolidación neumónica. Dale por favor a la siguiente. Este es un paciente acá del hospital que tenía una neumonía vagal del lóbulo inferior derecho. Vemos la parte más hipoecóica en la derecha es el tejido hepático y la parte más izquierda es la consolidación con incluso áreas de broncograma o de sonograma aéreo más ecogénicas. Bueno, acá están también los videos que nos muestran esa hepatización del periodo pulmonar cuando se ha entrado en Ciudad de... de una consolidación. Bueno, acá vemos la correlación entre radiografía, tomografía y ecografía que podemos encontrar en un paciente con absceso y vemos la radiografía en corte coronal de una tomografía tórax que muestra un gran absceso pulmonar en la parte superior del pulmón derecho con focos de aire en el interior. En las imágenes ecográficas podemos ver un gran absceso de aproximadamente 14 centímetros con algunos focos hiperecogénicos a lo largo de todo el absceso e incluso la vascularización doper y vemos que tiene algo de flujo en su interior. Y en el empiema, nuevamente la correlación radiografía, tomografía y ecografía vemos un paciente, era un paciente pediátrico con un corte coronal de tomografía de tórax donde vemos un gran empiema del lado derecho que ocupa el espacio pleural con compresión del paréntesis más adyacente y en las imágenes por ecografía vemos que el flujo de Doppler no está al interior del empiema y vemos una colección de una apariencia compleja, multiloculada en todo el espacio pleural con tabiques y los conceptos. Bueno, entre otras utilidades para hablar un poquito de la utilidad a nivel cardíaco vamos a encontrar múltiples abordajes para la visualización de las cámaras cardíacas y el pericardio recordar que estos abordajes se hacen con el transductor que es sectorial para el derrame pericárdico básicamente vamos a visualizar líquido en el espacio pericárdico digamos que el abordaje más usual es un eje para esternar largo como vemos en la imagen donde se diferencia líquido pleural en la parte más inferior y líquido pericárdico en la parte media de la imagen podemos realizar un abordaje supraesternal en busca de flaps de disección cuando estamos sospechando disección aórtica podemos igualmente evaluar la venaca inferior para tratar de estimar la bolemia del paciente básicamente se hace con una abordaje subpostal se hace en modo M a dos centímetros de la unión con la aurícula derecha y vamos a medir diámetro máximo y mínimo y un índice de colapsibilidad para la evaluación de las cámaras cardíacas también hay múltiples abordajes desde los más utilizados el apical de cuatro cámaras para esternar largo y corto y también el abordaje que podemos determinar con la visualización de las cámaras cardíacas la fracción del ventrículo izquierdo la dilatación del ventrículo derecho y el movimiento cervical bien, ya para hablar con respecto a la evidencia nos basamos en la guía de práctica clínica del Colegio Americano de Médicos para el uso apropiado del POCUS en el paciente con disnea que se presenta al servicio de emergencias y en el contexto intrahospitalario el objetivo de esta guía fue dar recomendaciones con respecto al uso adecuado del POCUS en adición o como reemplazo a la ruta diagnóstica convencional en el abordaje del paciente con disnea en el departamento de emergencias y en el ámbito intrahospitalario el grado de evidencia de cada recomendación se dividió en tres se estimó un grado de evidencia alto cuando había confianza de que el efecto verdadero era cercano al efecto estimado por la herramienta diagnóstica una evidencia moderada cuando el efecto verdadero era cercano al efecto estimado pero existía una posibilidad importante de que fuera considerablemente distinto y una evidencia baja cuando el efecto estimado era considerablemente diferente al efecto verdadero asimismo se establecieron dos categorías para la fuerza de recomendación establecida la primera fue una recomendación fuerte que se realizó cuando había confianza de que el beneficio del uso del POCUS claramente superaba los riesgos y una recomendación condicional cuando los beneficios probablemente superaban los riesgos o también probablemente los riesgos podían superar los beneficios las recomendaciones de esta guía surgieron de una gran revisión sistemática y metanálisis realizada por un panel de expertos y por el comité de la guía de práctica incluyendo estudios realizados entre los años 2004 y 2020 que evaluaron el POCUS realizado por estudiantes residentes internistas e intensivistas en el abordaje diagnóstico de pacientes con disnea y con sospecha de las siguientes cinco patologías cardinales insuficiencia cardíaca congestiva derrama pleural tromboembolismo pulmonar neumotórax y neumonía el panel de expertos y el comité de la guía de práctica se realizaron dos preguntas en torno de las cuales iba a girar el análisis de los estudios incluidos la primera pregunta fue si el POCUS debería ser usado como complemento de la ruta diagnóstica convencional para evaluar causas de disnea y la segunda pregunta fue si el POCUS debería reemplazar completamente a la ruta diagnóstica convencional para evaluar las causas de disnea en cuanto a los desenlaces se fijaron dos grandes grupos de desenlaces el primer grupo en relación a la mortalidad diagnóstico y tratamiento este gran grupo de desenlace se subdividió en desenlaces críticos dados por la mortalidad intrahospitalaria el tiempo para revisar el diagnóstico y el tiempo para el inicio del tratamiento y unos desenlaces importantes dados por la corrección del diagnóstico de ingreso gracias al uso de la ecografía el reingreso al hospital la duración de la estancia hospitalaria ingreso en unidad de cuidados intensivos necesidad de usar soporte respiratorio la cantidad de pacientes que fueron sometidos a tomografía computarizada para aclarar el diagnóstico la calidad de vida y el uso innecesario de antibióticos el segundo gran grupo de desenlaces fue la precisión del POCUS para hacer diagnósticos al igual que en el primer grupo de desenlaces estos también se dividieron en dos un pequeño grupo denominado desenlaces críticos dados por los falsos positivos para neumonía neumotórax y tromboembolismo pulmonar y los falsos negativos de insuficiencia cardíaca congestiva neumonía neumotórax y tromboembolismo pulmonar y otro grupo de desenlaces importantes dados por falsos positivos de insuficiencia cardíaca y derrame pleural y falsos negativos de derrame pleural con respecto a los criterios de inclusión y exclusión dentro de la población incluida estuvieron pacientes con disnea con sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca tromboembolismo tromboembolismo pulmonar neumotórax neumonía y derrame pleural y fueron excluidos todos los pacientes que tuvieran disnea pero se sospechara de otra patología diferente a estas cinco enfermedades cardinales para la intervención se incluyeron los estudios que hablaron de POCUS realizado a la cabecera del paciente hecho por estudiantes residentes internistas e intensivistas y se excluyeron los estudios que hablaban de POCUS realizado por cualquier otro profesional de la salud en cuanto a la comparación como bien se dijo iba a ser la ruta diagnóstica convencional para el diagnóstico de las cinco patologías cardinales y pues esta ruta diagnóstica convencional también incluía en el caso de falla cardíaca el uso de radiografía de tórax ecocardiografía y troponinas en el caso de rame pleural el uso de radiografía de tórax y tag de tórax para neumonía la utilización de radiografía de tórax y tag de tórax para el neumotórax la radiografía de tórax y para el TEP la angiotomografía pulmonar y la gamografía ventilación perfusión en cuanto a los desenlaces se incluyeron los estudios que evaluaran los desenlaces que ya mencionamos anteriormente y se excluían todos los estudios que hablaran de desenlaces relacionados con función pulmonar valores de laboratorio o cambios ultrasonográficos para los diseños del estudio se incluyeron RCTs estudios de corte prospectivo o retrospectivo y estudios de casos y controles y se incluyeron los estudios que mencionaran la disnea en el contexto del departamento de emergencias la unidad de cuidados intensivos y la hospitalización en salas generales excluyendo los estudios que mencionaran la ecografía en el paciente ambulatorio el grupo de investigadores de la guía realizó una búsqueda en bases de datos como OVID Medline Cochrane y Enbase e inicialmente se obtuvieron 5261 estudios de esos estudios iniciales fueron excluidos 4927 por medio de la lectura de los abstracts quedando 334 estudios de los cuales excluyeron 285 porque no cumplían criterios de inclusión o porque cumplían criterios de exclusión después de este filtro quedaron 49 estudios para el análisis siendo 44 de ellos estudios de corte prospectivos y 5 de ellos ensayos clínicos aleatorizados sumando un total entre todos los estudios analizados de 9.782 pacientes Ya mirando la primera pregunta planteada por los investigadores relacionada con el POCUS adicionado a la ruta diagnóstica convencional debemos tener en cuenta que los estudios analizados ninguno incluía un análisis del POCUS en los pacientes en los que se sospechaba neumotórax con respecto al primer gran desenlace un RCT evaluó tanto el tiempo para el diagnóstico como el tiempo para el tratamiento en ambos grupos encontrando un menor tiempo para hacer diagnóstico y para iniciar tratamiento en el grupo de POCUS más la ruta diagnóstica convencional en comparación al grupo control sin embargo los ensayos tenían un alto riesgo de sesgos por lo que se consideró una evidencia insuficiente por el contrario tres RCTs con bajo riesgo de sesgos evaluaron la mortalidad intrahospitalaria en un total de 1.275 pacientes de los pacientes que fueron abordados con la ruta diagnóstica convencional murió el 6.6% de los pacientes mientras que en los que se les complementó esa ruta diagnóstica con el POCUS murieron 5.1% de los pacientes sin embargo esta evidencia fue considerada insuficiente aquí en esta imagen podemos ver en metanálisis de los tres estudios que se incluyeron para mirar la mortalidad de los pacientes abordados con poco mala ruta diagnóstica convencional y pues vemos que los resultados no son significativos con respecto a los desenlaces importantes de los desenlaces en salud diagnóstico y tratamiento se encontró evidencia de certeza moderada en dos RCT y un estudio observacional prospectivo para un total de 572 pacientes analizados encontrando que el POCUS en adición a la ruta diagnóstica convencional logró una corrección del diagnóstico en un 32% mayor a la comparación de la ruta diagnóstica convencional por sí sola con un intervalo de confianza significativo para la evaluación del segundo gran desenlace dado por la precisión del POCUS más la ruta diagnóstica convencional en la determinación de la teología de la disnea se analizaron cuatro de las cinco enfermedades cardinales que eran objeto del estudio para insuficiencia cardíaca congestiva se analizaron tres RCT derrama pleural neumonia y TEP se analizaron dos RCT para las cuatro patologías se vio mejoría en la sensibilidad usando el POCUS más la ruta diagnóstica convencional no así para la especificidad en donde no se dieron cambios importantes al comparar estos dos grupos con respecto a los resultados de los falsos negativos también se obtuvo una reducción al agregar el uso del POCUS y en los falsos positivos se obtuvo una reducción de su número en el caso de sospecha de insuficiencia cardíaca no se dieron cambios significativos para sospecha de rama pleural pero sí se obtuvieron un mayor número de falsos positivos cuando se utilizó el POCUS y se sospechaba neumonía y trombomorismo pulmonar ya basado en el anterior el Colegio Americano de Médicos recomendó de manera condicional y con una baja certeza de evidencia el uso de POCUS en adición a la ruta diagnóstica convencional cuando hay incertidumbres en el diagnóstico de pacientes con disnea aguda que se presentan al departamento de emergencia bueno mientras mientras Nicolás se puede lograr conectar no sé si por ahí está la doctora Milena Alcaza Profe Milena sí hola ¿cómo están? buenas tardes sí bueno entonces si usted está de acuerdo podemos ir haciendo algunos comentarios para adelantar que el presidente logra recuperar la conexión ¿le parece? sí claro que sí bueno pues digamos que se hizo pues como un abordaje muy técnico y bueno y con el complemento pues clínico y de evidencia de lo que es el POCUS con respecto al neumotórax creo que de pronto no sé si se mencionó lo que llaman el signo de la estratosfera que es básicamente como una ausencia de movimiento respiratorio y pero sí mencionaron el aspecto de código de barras que ese es el aspecto de este signo de la estratosfera que es un signo característico yo lo que les he mencionado pues cuando hemos revisado como en la práctica eso es la importancia de familiarizarse con lo normal o sea en el caso pues de de la imagen pulmonar pues sería pues el signo de la playa pues como las líneas a pues que sería como la la imagen pues como el artificio pues de la que ocasiona al incidir el rayo o el as de ultrasonido que hace una reverberación de esas ondas entonces al familiarizarse con eso cuando ustedes sospechen un neumotor en un paciente ya ustedes al ver esa anormalidad de las líneas B o los otros signos o mirando el pulmón normal entre comillas porque usualmente llegan pacientes muy enfermitos como con EPO y todo eso pero digamos donde no hay problema en la pleura ustedes pueden hacer una comparación en los dos lados y obviamente apoyarse pues de de la clínica y de los rayos X otra cosita que quería apuntar era sobre el C de colapsibilidad que es básicamente pues como un cálculo que hacen así como lo mencionó Mateo que se debía medir pues como a dos o tres centímetros de la aurícula se medía la vena cabo y es básicamente pues un cálculo de el diámetro máximo menos el diámetro mínimo de la vena cabo inferior sobre el diámetro máximo por cien es un porcentaje y digamos que hay un valor aproximado que se ha tomado que es más o menos como de 43% como un punto de corte para predecir como ha estado como en varios escenarios clínicos en uno que ha mirado es como el riesgo de hipotensión pues en una inducción de anestesia bueno o el riesgo de hipotensión del paciente que sería y que tiene una buena especificidad principalmente entonces ya si el índice de colapsibilidad es mayor de 43% si hay riesgo pues como de hipotensión en esos pacientes ¿qué más podemos mencionar? Sí por mí ah sí ya volvió ya volvieron no no Mateo que veo que estás compartiendo pues yo estoy compartiendo la pantalla porque le dije a Nicolás que si de pronto estaba muy embalado para volverse a conectar que se conectara en el celular y yo les compartía las diapositivas pero no me respondí entonces pues listo si quieren yo venga yo comparto la pantalla un momento voy a voy a proponerles pues como un enfoque ¿me escuchan? ah ya volví ahí volví sí que qué pena todo lo distinto con un problema con con la conexión ah bueno no Nicolás es que ya son las 12 y 42 entonces es como para avanzar un poco más rápido para hacer los comentarios y finalizar la actividad ah listo perfecto si ya igual llegamos a acabar acá listo perfecto profe profe Milena qué pena con usted sí tranquilo listo permiso listo dale Nicolás por favor me pueden pasar estas diapositivas un poco otra por favor la anterior si quieres la anterior listo entonces habíamos quedado en esta diapositiva en donde estamos hablando de la presión del POCUS usado como herramienta única para tener la teología de la isnea acá lo que habíamos dicho era que se había analizado el POCUS en 4 de las 5 patologías cardinales siendo analizado en insuficiencia cardíaca congestiva en derrama pleural neumonía y trombomorismo pulmonar encontrando mejorías en la sensibilidad para insuficiencia cardíaca para derrama pleural y no así para neumonía y para trombomorismo pulmonar siguiente por favor ya en el momento de comparar el POCUS como herramienta diagnóstica única versus la ruta diagnóstica convencional para el diagnóstico de las 4 patologías de interés que mencionamos anteriormente se encontró una mejoría de la sensibilidad la especificidad reducción del número de falsos negativos y positivos en el caso de la insuficiencia cardíaca y derrama pleural a excepción de que en la sospecha de derrama pleural se encontraron más casos de falsos positivos usando el POCUS por sí solo ya para el caso de la neumonía y la embolia pulmonar con el POCUS como herramienta diagnóstica por sí sola no se encontró mejoría en la sensibilidad y especificidad y además se obtuvieron más casos tanto de falsos positivos como de falsos negativos llamando mucho la atención que acá el nivel de evidencia es de baja certeza siguiente por favor teniendo en cuenta lo anterior y pretada la evidencia inconclusa que vimos anteriormente el comité de la guía de práctica clínica del panel de expertos no emiten recomendaciones para el uso del POCUS como reemplazo a la ruta diagnóstica convencional siguiente los investigadores también querían evaluar las consecuencias clínicas de presentar errores en el diagnóstico utilizando el POCUS tanto para los falsos positivos como para los falsos negativos sin embargo ningún estudio informó consecuencias clínicas directas en relación a los resultados falsos positivos o negativos usando el POCUS como herramienta diagnóstica óptica siguiente como ya se dijo anteriormente la evidencia es inconclusa para hacer recomendaciones sobre el POCUS usado como herramienta única de diagnóstico además se necesita más investigación para encontrar si hay relación entre el nivel del entrenamiento del personal que realiza el POCUS el tipo de dispositivo utilizado y los resultados en salud siguiente siguiente ya para concluir podemos decir que el POCUS es una medida muy útil en el diagnóstico de patologías seleccionadas como en el caso de rama pleural tromboembolismo pulmonar neumonía o insuficiencia cardíaca sin embargo es de gran importancia el entrenamiento del personal que lo escute y realizarlo en conjunto con un interrogatorio examen exoncico dirigido y ayuda diagnóstica dependiendo de la patología que se sospeche además se necesita más evidencia que evalúes enlaces similares y que tenga más grado de certeza para poder tener un mayor grado de recomendación para sugerir su uso de manera rutinaria pero si es muy importante decir que es una herramienta que puede contribuir a aclarar la etiología de la isnea en caso de incertidumbre diagnóstica muchas gracias Listo muchas gracias Nicolás yo creo que se nos trocó un poquito la actividad ahora sí doctora Milena ya que terminamos para que usted nos dé los comentarios hacemos unos comentarios finales y abrimos el panel para preguntas si bueno y entonces ahí les estaba les estaba diciendo sobre el índice de comprensibilidad digamos cuando es mayor del 43% pues el rango puede estar entre 39 y 43 cuando es mayor de 43 digamos que hay mayor riesgo de hipotensión y entre ese rango pues hay como más estabilidad hemodinámica eso pues se puede ir practicando como les digo y como lo dijeron en la presentación la ecografía es de práctica no solo de tener solo al paciente con la ecografía sino de poder comparar con la radiografía otros métodos diagnósticos la tomografía porque como ustedes dieron cuenta y si de pronto se puede poner en ese momentico en la diapositiva ustedes veían las líneas B en dos en dos imágenes que ahí muestran claramente en tomografía de alta resolución donde la gravedad donde la gravedad del edema es muy diferente en las dos tomografías que es como digamos el estándar para evaluar bien el parénchima pulmonar entonces la ecografía no diferenciaría si esa y el que sí miren miren que en el siguiente en el que era un paciente que tuvo una lesión por vapeo hay mayor hiperdensidad del pulmón o sea ya con vidrio esmerilado pues generalizado y tendiendo a la consolidación que es ya la ocupación casi total del espacio aéreo sea por líquido pues o líquido inflamatorio pues en el caso de daño alveolar entonces la ecografía pues no diferenciaría la gravedad eso ya lo lo hacen muy bien ustedes con la parte clínica y nosotros pues ya con la tomografía entonces si es como una herramienta pues de uso de cierta utilidad en los momentos pues como más de toma de decisiones más urgentes que requiere pues buena práctica y buena correlación pues hospitalaria con todas las herramientas que se tengan y que pues no debe tomarse pues como su uso a la ligera como mencionaba Nicolás porque todavía no se ha cimentado muy bien pienso yo la evidencia probablemente porque el entrenamiento no es completo se prueba se compara y todo eso y apenas pues pienso yo que se está metiendo pues esto de la ecografía en los currícula entonces creo que todavía falta pues como cierto peso de la evidencia para para saber exactamente en qué nos va a aportar mayormente pues la ecografía entonces sí pero es bueno pues que se vaya explorando la posibilidad y practicándolo en las rondas bueno profe si ustedes me permiten yo yo les comparto un momento pantalla yo quería como como también mostrarles pues como el papel que puede tener la ecografía dentro del dentro del enfoque del paciente entonces cuando nosotros llegamos a un paciente pues estamos enfocando un paciente con disnea aquí estamos hablando de que estamos están viendo mi pantalla me confirman hola ven mi pantalla listo entonces si estamos en un paciente con disnea vamos a hablar pues estamos hablando de un paciente con disnea aguda nosotros para poder llegar al diagnóstico del paciente tenemos que tener pues como un montón de elementos en donde podemos ir sumando a un concepto que se llama la probabilidad preteste hay un estudio como de 1989 donde miraban si solamente con el interrogatorio podríamos llegar como al diagnóstico de un paciente o a la etiología de un paciente que tiene disnea aguda y solamente en el 66% de los casos solamente con el interrogatorio podríamos llegar a un diagnóstico entonces si bien es importante la parte digamos de la anamnesis necesitamos herramientas para poder distinguir entre las diferentes etiologías del paciente ahora pues antes de ir a pensar en la etiología lo primero es estabilizar el paciente en caso de requerir ya después pensamos en el enfoque diagnóstico entonces si en caso de que el paciente requiera intubación este es un punto donde se puede utilizar la ultrasonografía pulmonar para mirar si el tubo está bien o posicionado correctamente posicionado entonces uno puede hacer ultrasonografía traqueal e incluso pulmonar para poder mirar la correcta posición del tubo una vez estable el paciente uno podría ya sentarse con más calma a buscar pues como la etiología nosotros usamos también otras herramientas obviamente a los pacientes que ingresan por disnea nosotros hacemos un electrocardiograma hacemos una radiografía de tórax y dependiendo de la probabilidad vamos buscando diferentes etiologías que puede afectar un paciente agudamente y llevar al paciente a morir entre ellas pues tenemos varias en las que el papel de la ecografía nos puede ayudar bastante entonces en el caso de un edema pulmonar un edema pulmonar nosotros podemos usar las líneas B como nos las mostró pues el el residente para para poder saber si tiene pues más digamos que tiene pues un edema pulmonar cinco o más líneas se puede nos puede ayudar pues como a distinguir también podemos mirar el derrame pericárdico el derrame pleural a través pues del de las ventanas también pulmonares y cardíacas que sean correspondientes para poder saber ahorita también podemos mirar una cosa que se llama el signo de McConnell cierto para poder mirar la repercusión hemodinámica del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo para pues mirar si el paciente puede tener un TEP y aquí también podemos mirar los miembros inferiores ahorita los residentes de medicina interna están rotando con los profes vasculares para hacer Doppler de miembros inferiores porque si un paciente ingresa al servicio de urgencias con disnea y logran encontrar trombos dentro de pues en en la proximales sobre todo en miembros inferiores lo más probable que pueda tener el paciente es un TEP entonces eso nos ayuda también a hacer el enfoque también ya ahí ahí vamos como haciendo pues un diagnóstico diferencial también hablamos de neumonía y ya nos mostraron pues los signos de hepatización que son que esto es un término pues muy de patología pero pero lo llevan los radiólogos hacia el pulmón que es importante como lo dijo como lo dijo el doctor Nicolás primero pues el entrenamiento esto requiere de un número de ecografías por cada pues por cada segmento corporal y por cada patología para poder certificar que se están encontrando pues adecuadamente y se están interpretando adecuadamente las imágenes y que se está haciendo pues una ventana adecuada entonces quiero hacer una comparación ya para terminar pues como mi intervención y es que existe una probabilidad pre-test y una probabilidad post-test entonces la probabilidad pre-test generalmente cuando estamos hablando de un paciente con enfermedad coronaria es la prevalencia en el medio de la enfermedad coronaria les voy a poner un ejemplo también en COVID cuando estábamos en pandemia la prevalencia de pacientes que tenían como etiología COVID era muy alta entonces cualquier paciente que llegara con disnea era mucho más tenía una probabilidad de un pre-test mucho más alta de que esa disnea se correlacionara pues o la etiología fuera COVID ahora con las vacunas digamos que las otras causas de disnea se empezaron a poner un poquito más pues más prevalentes y la prevalencia de COVID bajó entonces ya digamos que esa incertidumbre diagnóstica se va estableciendo nosotros normalmente teníamos la clínica entonces nosotros utilizábamos por ejemplo el S3 en la oscultación pulmonar para saber si el paciente tenía una una neumonía usábamos pues la egofonía la pectoriloquia y cada uno de estos de estos signos tiene un un concepto pues cuando uno mira la literatura que es el likelihood radio ese likelihood radio es combina pues la probabilidad pre-test asociada pues a la probabilidad que tiene el paciente de tener pues o de confirmar un diagnóstico con determinada ayuda diagnóstica entonces esto es bien importante porque el valor que tiene la ecografía en en esto en este en este escenario es que es como es una herramienta adicional al resto de herramientas que tenemos sumadas al interrogatorio para poder llegar a una a una certidumbre diagnóstica importante es que en la guía en la guía de análisis que presentó Nicolás en esa guía quiero que que hagan pues que que se fijen en que el siempre sumaron el el clinical pathway pues el clinical pathway a la ultrasonografía y no fue solo la ultrasonografía y ahí también es una invitación como a los radiólogos a que cuando cuando nosotros hacemos pues o pasamos una una ronda en conjunto o estamos al lado del radiólogo esto es muy importante porque combinar esa probabilidad que tenemos asociado a la imagen nos puede dar un diagnóstico mucho más certero entonces es importante que dentro del enfoque del paciente con disnea lo hagamos en orden primero pues estabilicemos el paciente hagamos el interrogatorio usemos las otras herramientas diagnósticas de la vida convencional que no es pues no es el objetivo de la charla y a partir de ahí nos hagamos preguntas específicas que nos permitan hacer una discriminación entre las diferentes etiologías con una con un examen ecográfico puntual es decir nuestro paciente tendrá derrame pleural nuestro paciente tendrá un tromembolismo pulmonar nuestro paciente podrá tener una una un por ejemplo un neomotórax como nos mostraron el punto pulmonar y la imagen de la estratosfera entonces si nosotros buscamos respuestas específicas cuando vamos a la ultrasonografía pulmonar incluso cardíaca y de miembros inferiores podemos llegar pues mucho más rápido a una a un diagnóstico mientras que ya es del radiólogo cuando se hace pues un enfoque completo es decir si uno pide una ecografía pulmonar completa ya el radiólogo con calma se sienta a hacer todo el enfoque de la ecografía pulmonar pero en este caso nosotros usamos la herramienta para poder tomar decisiones ahí a la cabecera de la cama entonces esa era la intervención yo creo que voy a abrir el panel para preguntas voy a dejar de compartir pantalla y muchas gracias nicolás de pronto has visto preguntas en el en el chat no pero por ahí no veo preguntas en el chat no no ah bueno veo que aquí el doctor Julián Forero tiene levantada la mano el doctor Forero ya tiene el micrófono activo hola buenas tardes muy buena pues como la revisión que hizo los residentes quisiera preguntarles sobre el tema pues de certificación y experticia cierto si hay pues como hay tantas guías y protocolos que se han desarrollado y todavía no hay como un estándar así digamos cien por ciento cierto hay en las guías que ellos alcanzaron a revisar cuántas ecografías se sugieren tener como supervisadas para poder decir que uno es pues como un entrenado que un operador entrenado que pueda hacer un buen diagnóstico por ecografía de tórax profe profe milena pues nosotros tenemos como un documento donde estamos preparando pues como para los estudiantes mirando pues como revisando la evidencia pero no sé si la doctora milena con los radiólogos de pronto tiene mucho más expertisa para responder esa pregunta pues en en lo que se ha trabajado del lado de las otras especialidades no de no radiólogos han han tenido pues como un número de estudios a mi modo de ver y de la mayoría de radiólogos muy pues sí incluso de la asociación del colegio americano de radiólogía muy bajito a lo que uno cree que debería tener pero igual creo que es algo que está abierto a discusión porque en general el radiólogo no se enfrenta sobre todo a los escenarios polimórbidos en una ronda donde hay que determinar pues bulimia neumotoras porque ustedes saben que llega a la radiólogía el paciente y uno tiene herramientas para escoger y escoge como la más la que tenga pues el mayor valor del LR pues el IQ ratio que es un valor que no depende pues de la prevalencia es algo que estamos que queremos evaluar con los el programa que estamos pensando como de entrenamiento porque así como yo en el lado de radiólogía tengo residentes que aprenden a identificar ciertas patologías o estructuras en determinado número después de determinado número de ecografías otros probablemente se demoran un poco más otros lo toman más rápido eso también es de acuerdo a las competencias y habilidades de cada persona por eso ahí dice que es operador dependiente hay personas que tienen mayor habilidad con la ecografía que otras pero hay unos valores que han establecido digamos como las sociedades en medicina urgentología medicina interna hemos visto que ponen unos valores pues de ecografías por ciertos órganos entre 5 y 10 estudios eso pues ya tendríamos que comprobarlo acá en nuestro medio porque tampoco he visto estudios donde ellos digan comparamos residentes de radiología o radiólogos contra con internistas o urgentólogos para definir si realmente digamos o con una tomografía si realmente se dio con el diagnóstico o sea todo está como en las pruebas que se hacen en la corroboración clínica y en esos estudios que han mostrado los residentes que pues por lo que yo he revisado todavía falta un poco más de evidencia usualmente la tecnología es así los tomógrafos multidetectores salieron hasta 320 canales y nos dimos cuenta que no necesitábamos más de 100 y la tecnología avanza pues mucho más rápido que las investigaciones y la comprobación de las cosas entonces pues una pregunta muy buena por eso porque vamos a comprobar si eso que dicen en los artículos o en ciertas certificaciones en otros países si se corresponde con la con la realidad nuestra sí y además es muy importante el papel de los radiólogos porque para nosotros porque ellos son los expertos en todo este tema y es importante que nos pongan los límites muy claros porque realmente terminar haciendo daño al paciente o dejando hacer un diagnóstico por falta de experticia es difícil entonces para eso están las bitácoras en el caso de los estudiantes de radiología donde se hace un seguimiento específico y cuando la doctora se refiere al número de estudios son números de estudios avalados porque entonces el radiólogo mira que la ventana esté correcta que se identifiquen las estructuras de forma correcta que se identifique pues la patología la anatomía radiológica y ahí ya pues se certifica si es correcto o no entonces realmente estamos pues animados a hacer pues como los estudios a nivel local para poder aportar evidencia a este campo que está creciendo Sí, sobre todo porque pues uno ve que ahí habita muchos cursos obviamente de pocos cierto entonces uno dice bueno yo voy y hago un curso tengo el certificado entonces hasta donde el curso que a veces son unas muy pocas horas algunos incluso virtuales me va a hablar a mí pues como un operador cierto que pueda tener cierta habilidad porque cuando uno mira la revisión que hacen todo lo que debe incluir un buen estudio cierto que se hagan todas las ventanas que la ventana sea adecuada y digamos que obviamente cuando uno está buscando un diagnóstico rápido obviamente es un poco complejo hacerlo como con todo eso porque lo mismo digamos si uno ve algo muy evidente un signo de la estratos pero un gran derrame pues pleural pudiera evitarse hacer como muchas de esas ventanas y en teoría confirma el diagnóstico y le ayuda y hay la ventaja de la ecografía cierto pero creo que también es importante como que aclaremos o que incluso pues se deje claro que que si se requiere unos mínimos que evidentemente como ustedes lo dicen yo pues también lo he buscado y no está como tan claro de estudios avalados para digamos uno poder tener como cierta experticia y como dice el doctor Alejandro la doctora no ir a causar daño o por su observo diagnóstico con una ecografía que pronto no fue la adecuada cierto y por último pues no sé yo sé que se sale un poco el tema pero no sé si haya ahorita pues como algo que estén ustedes pensando de estructurar como el programa de entrenamiento para clínicos en focus pues al interior de la IPS voy a decir algo respecto de lo que dice es muy conocido pues y cuando estamos en el medio de los radiólogos eso que me mencionaste sobre un gran derrame pleural o en el caso de una gran asitis o en el caso de una colegistopatía muy evidente nosotros siempre decimos lo más fácil pues es más fácil de ver para todo el mundo o sea lo más fácil es fácil lo fácil es fácil para todos o casi para todos ya ahí cuando vienen lo que decía Alejandro ciertos límites donde digamos ya se necesita un mayor entrenamiento y no solo entrenamiento sino que durante la práctica se hagan un cierto número de estudios semanales o mensuales incluso anuales así como ustedes oyen para cuando hablan de los de los ciruanos cardiovasculares para como como los pilotos horas de vuelo cuántas válvulas has operado cuántas no sé cuántos trasplantes has hecho eso te da pues como un menor riesgo de hacer daño una mayor certeza entonces y sobre todo en esos casos más complicados donde hay más artefactos donde ya el hábito corporal del paciente influye si hay mucha distensión pues en el caso del abdomen que incluso en eso de la vena cava y hablaban de un índice de masa corporal de 35 entonces son muchas variables que hay que tener y digamos que es bueno hacerlo pues desde la academia y no desde estos cursos que uno se da cuenta que a todas luces muchas veces solo quieren es el digamos la parte económica y dejando pues al clínico como con la falsa creencia de que ya está preparado y uno se da cuenta que no porque pues digamos los pacientes después llegan a radiología y no llegan solo ecografía sino a tomografía y bueno el caso de que no hubiera un daño pues no hay problema pero si hubo un daño por no ver lo que había que ver pues ya eso queda registrado pues en una imagen más con un mejor desempeño diagnóstico entonces es mejor curarse en salud pues de ir haciendo las cosas bien y pues no como tú dices pues no confiarse mucho pues como de esos cursos que ofrecen certificados a diestra y siniestro y ir haciendo las cosas con cuidado y viendo pues el límite llevo un ejemplo que me pasó la semana pasada un paciente con EPOC que le pidieron un drenaje pleural y bueno ahí me di cuenta pues que tenía pues mucho enfisema al paciente y en algún momento pensó que habré tocado parte pues del parénchima y era una aguja número 20 no era ni siquiera un catéter ni nada de eso porque tenía cuidado con ese tipo de pacientes que fácilmente hacen neumotores y efectivamente hizo neumotores se expandió más del 30% la oportunidad pues es es identificarlo lo llevé al tomógrafo le pasé un catéter aspiré el neumo y después les mostraré las imágenes y ya pues respondió pues casi pues en un 100% el parénchima entonces un paciente mayor con otras comorbilidades entonces todo eso hay que tenerlo pues presente el apoyo pues con los otros servicios también pues en ese momento llamé pues a cirugía al médico hospitalización pero era más como un apoyo clínico porque ya pues digamos sabía cómo resolver en ese caso el problema ya el cirujano sería en el caso de que no de que no se pudiera pero pero hasta a mí que llevo 10 años trabajando me puede suceder una situación de esas y la idea pues es ayudarle a resolver al paciente listo profe gracias a todos los que nos acompañaron pedimos disculpas por el momento de dificultad que tuvimos espero que la actividad hubiese sido muy productiva para todos y gracias como siempre a la Universidad de Antioquia al departamento por permitirnos darnos este espacio de academia un buena tarde para todos que estén muy bien hasta luego y muchas gracias a los expositores excelente exposición gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.